¿En serio? A ver... ¡Ya! ¡Ay! ¡Repitan el beso, por favor, director! ¡Mentira! Fue trucado, fue trucado Así no era, me pareció un pedazo falso, pero bueno... Tremendo dedazo, no vamos a dar cuenta Acá el jurado calificador ¿Por qué me miras con esa cara? Así no fue, así no fue Así no fue, así no fue Así no fue, así no fue Sin embargo, me parece una buena táctica acá A ver otra vez Pero Diana no hizo eso El problema es que fue el programa no utiliza esa táctica Ya apúrate Vamos, de nuevo Pero está bien, por el poco respeto que aún me queda hacia Metiche Yo creo que sería un poco fuerte algo así Metiche, claro Es que yo no puedo hacer, yo no puedo hacer eso No, pero una cosa Metiche, mira a Stephanie Mira a Stephanie Él es actor Carla Bueno, ayer le preguntamos que era y no supo responder Y ustedes no saben un chisme Miguel Arce está convocado posiblemente para una telenovela en Televisa Para la nueva versión de Leonela Donde haría el hermano de uno de los hermanos de protagonista Mira, mira, mira Aprende Se hinchó Diana Así se besa Carlita Siéntate 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 Te incomodaría Si te doy un beso Chabela Siéntate Diana Diana Chabela es Diana Diana no Chabela Oye y se juega de luto Vani estaba con mareo por acaso Vani Mira, mira, mira Mira Mira, mira Mira, mira La chabela A la chabela, mira Mira la chabela La chabela La chabela Se salió la ñujue Así Ya, la chabela La chabela De los dedos sin trampa carla Ya ves No que te gustaban las tías Miguel Chabela, te has convertido en el ídolo de toda la fama de casa que están viendo este programa en este momento. Oye, todas las señoras que en algún momento soñaron con un besito de Miguel Arce. Oye, de verdad me chacó. Chabela. 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 Chabela ha sido... Chabela ha sido el límite de edad de Miguel. Miguel no se lo esperaba. Te juro, te juro, porque es que no me lo esperaba. ¿Ha sido tu máximo? Tu techo, ¿no? Hay que el dedo de Carla. No, ese dedo no vale. Chabela. Vamos, toma dos, Carla. Wow, Carla. Toma dos, Carla. Así se ve... Carla, así se ve ese lazareto, por favor. Acá la dice toma dos y se lo chupan ahorita. Wow. Oye, qué bonito. No, ¿sabes qué pasa? Que yo respeto a mi compañero. Y yo tengo por ley, con el barrio no se choca. No. Perdóname, perdóname. Eso me enseñaron en el callao. Él estaba haciendo de Nico, no de Miguel Arce, por ser caso. Esto es... No. No.